Adentro María Antonia de Paz y Figueroa, el pueblo santiagueño jamás te olvidará. Con sotana negra los caminos, sin cansancio te vieron trajinar. Con el rostro de Jesús como una guía, quisiera de tu mano por siempre caminar. Con el rostro de Jesús como una guía, quisiera de tu mano por siempre caminar. Mamantula, mamantula, la casa para todos, tu noble corazón. Mamantula, querida mamantula, el pueblo que te quiere, te brinda su oración. Mamantula, querida mamantula, el pueblo que te quiere, te canta su canción. Adentro Enseñando los santos evangelios con su amigo Jesucristo donde va. Mamantula, es presencia de Dios para las almas, que el pueblo se conmueve cuando la ve pasar. Mamantula, 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 alcanza para todos, tu noble corazón. Mamantula, mamantula, el pueblo que te quiere, te brinda su oración. Mamantula, querida mamantula, el pueblo que te quiere, te canta su canción. Amantula, querida mamantula, la casa para todos, tu noble corazón. Amantula, querida/. Gracias.